Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí escuchando una vez su podcast de preferencia, al chile así pasó, hoy es otro viernes más, bueno, ustedes lo están escuchando en viernes, pero nosotros lo estamos grabando en sábado 31 de octubre, hoy es Halloween, entonces se nos ocurrió la jocosa idea de disfrazarnos, y pues ya cada quien le tiró a su ingenio. Paulino está disfrazado de un fantasma rapero, me imagino yo, bueno, el poco ingenio que tuvimos, yo soy, Josh está disfrazado de juez de paz, yo tengo un disfraz polidefinitorio, puedo ser un veracruzano de rancho, puedo ser un porteño, puedo ser un agricultor, Dato curioso, igual puedo ser un esperanza de Paulino de graduarse de la licenciatura en 4 años, titularse de la carrera en 4 años, así que para gustos y colores. Tenías que decir ese chiste. Ah, sí es, antes de los 30. No podía estar en paz, lo llevo pensando de esta noche. Ah, por supuesto, hijo. Te odio. Ya no tenía preparado el bata. Pues bueno, como todas las semanas, ya ahorita estuvimos hablando, pero como todas las semanas estoy aquí con mis colegas y compañeros de licenciatura, con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos aquí en Día de Muertos? Y también en especial, es el cumpleaños de nuestro compa, Alberto. Gracias, gracias, sí, hoy es 31, gracias. Un gusto, todo bien, ya sabes, aquí en 31. Y con mi colega y amigo de licenciatura, Yoshita, ¿cómo estás? Ya estás en los 20 años, es en el segundo piso. Estás aquí festejando y aquí grabando. Gracias, gracias, estoy cumpliendo 20 años hoy. Es un piso lleno de crisis, déjame decirte. Gracias. ¿Qué vamos a festejar para los 30 años? Ya te quiero ver a los 30. Hagan sus comentarios de qué deberíamos hacer para los 30 años de Paulo. Así es. Pues bueno, ¿les parece así? ¿Comenzamos? Simón. Adelante, adelante. Bueno,ени. Bueno, Adelante. ¡Feliz��! ¡Feliz! Abone. Ya amém. Bueno, con el machu. Sí, pues bueno. ¡Feliz甚麼. Todo el mundo. ¡Feliz! 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 Bienvenidos al Chilas y Paso. Un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. El día de hoy, como ya lo dijimos en la intro, es mi cumpleaños, entonces me tomé la libertad de elegir un tema que a mí sinceramente me mama, me encanta, es de los temas que más me gustan de la historia de México. Entonces pues, como yo soy el que escribe y es mi cumpleaños, pues estos dos se chingan, así que vamos a comenzar. La década de los 90 en México, fue una década muy caótica en la historia del país. Desde levantamientos indígenas, crisis económicas, creaciones de instituciones electorales autónomas, hasta fraudes de cuello blanco mediante instituciones. También en esta década surgieron importantes personalidades políticas, entre una de esas tantas personalidades surgió un nombre, un nombre originario de Sonora, quien, con un mensaje reformista, se ganó el apoyo de una generación de políticos militantes del PRI, pero como todo buen reformista, también tenía sus detractores quienes se oponían a sus reformas. Todo este cuento terminó el 23 de marzo de 1994, cuando en Lomas Taurinas, Tijuana, Mario Aburto, disparó en contra del Susorichio. Hoy, a 26 años del suceso, hay más dudas que respuestas. No hubo justicia, ni tampoco una explicación lógica. Hoy les vamos a hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muy buen tema, muy buen tema. Aquí, que se inserta la rola de, ay, la culebra. De la culebra. Y yo grité, y mira, te hace sombrero, güey. Ay, la culebra. De hecho, dato curioso, en la prepa, en clases de animación, yo tenía que hacer una animación. Entonces, hicimos una animación de un político que va a un puesto de tacos, güey. Y puse esa música de fondo. Hijo de puta. Porque es un puesto de tacos, güey. Bueno, tiene sentido, ¿no? Sí, jala. Sí, por supuesto que jala. Sí, jala. Sí, jala. Y en la animación, ¿alguien le disparaba en la cabeza? No, no, porque... Había estado chido. Era, el güey iba caminando, iba diciendo, puta madre, tengo hambre. Y vio un puesto de tacos, se metió al puesto de tacos, pilló un taco, y quedó maravillado. Pero eran como 40 minutos de animación que hice en este programa. ¿Cómo se llama? El de Adobe. ¿Adobe Premier? ¿Adobe Premier? ¿Premier? No, no era Premier. ¿Core? Era... El que se usa para animación, güey. Ah, sí, ya sé, güey, me dices. Sí, ya sé. No sé, güey. No, no sé. La verdad yo, para animación. ¿Cómo se llamaba este pichotorama, güey? Es el que usan normalmente para animación, güey. Bueno, que lo dejen en los comentarios. Es Adobe. Me acuerdo que es Adobe, güey. No sé si inclusive se llama Adobe Animation, pero bueno. Vamos a comenzar con el episodio de hoy. Va a estar un poquito largo porque este tema es... Si nos pusiéramos a hablar de todos los detalles, no acabamos hoy. Bueno. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Magdalena de Quino, Sonora, el 10 de febrero de 1950. O sea, el güey ahorita tendría 70 años de seguir vivo. Hijo de Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta, quienes se establecieron en Sonora a comienzos del siglo XX. En 1967 inició sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo el título de licenciado en Economía en 1972. Asimismo, cursó estudios de maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana entre 1975 y 1976. En la Universidad de Persilvania. Y realizó una instancia de investigación en la International Institute for Applied Systems Analysis en Ladsenberg, Austria. El vato estudió en Austria, güey. Ya ves. Sí, tiene sentido, tiene sentido. En la época de los tecnócratas. Por bueno. En el 80 se desempeñó como profesor de Economía en el Colegio de México en Monterrey, Nuevo León. Bueno, dio ahí clases y también dio clases en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. En esta última institución conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casó en 1982. Y del matrimonio nacieron dos hijos, Luis Donaldo y Mariana. De hecho, el hijo ahorita sigue estando en política, güey. ¿Es qué? ¿Es diputado o es senador por...? Creo que es diputado. Es por Movimiento Ciudadano. Y quería, creo, entrar a un programa de canto en... Por ahí del dos mil y tantos, ¿eh? Sí, pues cada quien. ¿Dato curioso? Creo que sí. Dato curioso. Quiso entrar a... Creo que a la academia, no sé a dónde. A un programa de estos de... Una de estas cadenas de televisión mexicana. Ya ves, güey. Es la leyenda. Ah, igual aquí se supone que conoce a Diana Laura y la Diana Laura era su alumna, güey. Como cierto, conocido nuestro. Como cierto, conocido. No vamos a decir nombres. Así es. No vamos a decir nombres. Bueno. Ingresó al PRI en 1979. En 1985 fue elegido diputado por el Distrito 6 de Sonora. Y posteriormente, en 1988, fue elegido senador por Sonora. Bueno, en este mismo año, coordinó la campaña de Carlos Salinas de Gortari rumbo a la presidencia. Esto es un dato muy importante. También fue presidente nacional del PRI de 1988 a 1992. Durante su gestión, se dio la histórica primera victoria del PAN sobre el PRI en unas elecciones estatales. En Baja California, ¿no? Siendo Ernesto Rufo... ¿Vane? Baja California, ese no es el favor. Así es. Siendo Ernesto Rufo, el candidato del PAN a la gobernatura de Baja California, ganador de sus respectivas elecciones. Colosio, quien tenía un carácter democrático, aceptó la victoria panista en Baja California. Esto hizo emperrar a ciertos sectores del PRI, más precisamente al sector viejo, al del PRI. A los dinosaurios. A los que normalmente se le llamaba a los dinosaurios. Exactamente, los dinosaurios. Quienes estaban liderados por Luis Echeverría, porque ya sabemos que este cabrón podrá tener 100 años, pero ahí sigue metido. Es el oro cruz del PRI. En este tiempo tenía, ¿qué? 70, 80 años, aproximadamente. Si ahorita va a cumplir 100. Yo creo que estaba 20. Como 70 o 80 años. No somos matemáticos, o sea. Bueno, no sé, estaba entre 75, 75, o sea, no estaba tan viejo, pero ya estaba viejo el cabrón. Ponle entre 70 y 80. Me parece, me parece correcto. Pues bueno, este sector conservador del PRI, de los dinosaurios, consideraban que el PRI nunca le debía ceder nada al pan. Nada, ni un solo centímetro de terreno. Y que si fuese necesario que se recurriera por todas las vías para evitar la victoria del pan. Aunque eso obviamente significara realizar un fraude. Que pues, siendo el PRI, mucho no le costaba, ¿no? Pues bueno, en el año de 1994, dentro del PRI, se respiraba un ambiente muy tenso. Había facciones dentro del partido que querían una u otras cosas precisas. Una de esas facciones era la facción, pues, Colosista. La facción que apoyaba a Colosio. Que lo que quería era democratizar el partido. O sea, quería llevar... Quería que los... Que el candidato que fuese elegido, ya no fuera elegido por dedazos, sino por elecciones internas. Entonces, imagínate, güey. Estaba acabando con una tradición de 70 años, el güey. Imagínate. Obviamente esto hizo emperrar muy cabrón a los viejos del PRI, güey. A los rucos, güey. Así como que democracia, jamás, sobre mi cadáver. Sobre mi fósil. Oye, ¿a quién entrenó, Alberto? O sea, dime a quién entrenó. He escuchado que dicen que Colosio, pues, al final lo dijeron por dedazo. ¿Qué tan cierto es esto? Es que es... Al final sí. El güey sí dijo, pues, sí, es dedazo. De hecho, hay una entrevista que le hacen a un güey que se llama Federico Arriola. Según yo... Bueno, eso yo escuché de Alfonso Durazo. No, Federico Arriola era un... Es un periodista, me parece. Que en ese tiempo era un amigo, pues, muy cercano a Colosio. Y hay un... Creo que es en el documental del 94, el de Netflix, que él está contando que... Cuando Colosio dice, no, güey, a huevo, me dio la candidatura. El Federico Arriola se quedó como de que, ah, pues, qué chido. Y le pregunta a Colosio, o sea, qué pedo. Y dice, no, pues, es que te eligieron por dedazo. Y pues ya Colosio como que dijo, ah, no mames, pues... Le dijo, y le dijo, te prometo que esto va a cambiar. O sea, ya no va a ser por dedazo. O sea, el fin justifica a los medios. Ahí está el documental, me acuerdo muy bien de eso. Creo que me parece que es en el documental que hizo Netflix. Hay un montón de... Hay un documental del 94 de Netflix. Y aparte está la serie. Que ahorita vamos a hablar de eso. Hay un punto muy específico de la serie que hay que tocar aquí. Pues bueno. Entonces, como el prior estaba lleno de facciones que eran unas u otras cosas. Pues prácticamente parecía un grupo de prepa lleno de puras chavas que se llevaban entre sí. Que esto es una historia real. Que me pasó a mí. En la prepa. Historia muy real. Ojalá nunca tenga que pasar por un grupo así. Pues bueno. Colosio fue llamado por el presidente Carlos Salinas. De Gortari a formar parte del gabinete presidencial el 13 de abril de 1992. Se le designó como secretario de Desarrollo Social. En sustitución del candidato a gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero. Que al final el cabrón terminó ganando. Colosio forjó una gran relación con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Por lo cual se volvió un serio contendiente para ser elegido para la sucesión presidencial. De lo que estamos hablando, el dedazo. En dicha contienda se encontraban dos políticos también muy, muy importantes. Pedro Aspermeya, que era secretario de Hacienda. Y el importante en esta historia, Manuel Camacho Solís. Que era jefe del departamento del Distrito Federal. Finalmente, como todos sabemos, Colosio fue elegido por Salinas y se convirtió en el candidato del PRI a la presidencia el 28 de noviembre de 1993. Por primera vez, desde la creación del PRI, uno de los implicados en la sucesión presidencial rompió las reglas no escritas al negarse a expresar públicamente el apoyo al candidato elegido. Esto se produjo cuando Manuel Camacho Solís se negó a apoyar a Colosio en su candidatura y renunció a la jefatura del Distrito Federal. Para la gente, a lo mejor es como que X, pero en ese tiempo era romper una tradición de décadas, de décadas. De 70 años. Era como que de pronto dijera que... Ponen incertidumbre la política. Es como que... ¿Y ahorita qué va a pasar? O sea, haz de cuenta como las hormiguitas que salen volando, salen así como que en todas direcciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así ahorita, más o menos. Básicamente, güey. Es que era una tradición de 70 años, güey. Y pues bueno, el vato dice... Hace su berrinche de que no mames, ¿por qué le dijeron a él? ¿Por qué no a mí? Y se niega a apoyar a Colosio. Y esto todavía aumentó más las tensiones que ya... Haz de cuenta como uno de esta época. Básicamente. Sacar a Jalisco del Pacto Federal. Hazme el chingón, por favor. Pues bueno. Ay, en fin. De hecho, si viste... Si has estado viendo las fotos del primer día del botón de emergencia. Ay, esta es épica. De Berguil que se armó en Guadalajara. Pero bueno. ¿Por qué? Porque dejó de pasar el camión desde el transporte público desde las ocho de la noche, güey. Y pues un chingo de gente salió más tarde del trabajo y no tenía cómo regresarse. Como Villa en Yucatán. Ah, ¿qué haces? Ay, no, man. Pues bueno. Colosio nombró a Ernesto Cedillo como coordinador de su campaña. Durante varios sexenios, el candidato presidencial PRIista nombraba como coordinador de campaña a quien sería su sucesor al terminar el sexenio. Por eso está diciendo de que como Colosio fue coordinador de campaña de Salinas de Guadalajara era un rato importante. Esta regla se cumplió con Miguel de la Madrid, con Salinas y con Colosio. Quienes nombraron a Salinas, Colosio y Cedillo respectivamente. Aunque existen indicios de que la llegada de Cedillo al equipo Colosista fue por orden de Salinas de Gortari. Pero pues ellos dos sostienen que fue Cedillo el que lo solicitó. El que dijo, ¿sabes qué, güey? Yo me voy contigo. Dicen. Entre ellos dos se deslindan de esa acusación. Pues bueno. El inicio de la campaña fue durísimo, pero durísimo. Durísimo. En el primer minuto de enero de 1994, en Chiapas, un grupo de indígenas, autor denominados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantó en armas en contra del gobierno para exigir atención a las comunidades indígenas del sur de México, las cuales habían sido olvidadas durante los últimos 40 años. Porque pues, somos el sur, güey. A nadie le importa el sur. De hecho, igual en este documental que les estoy comentando, estaba Federico Arriola comentando de que cuando Colosio era secretario de Desarrollo Social, fue a Chiapas y le preguntó, no, pues qué pedo, qué necesitan, alguna inquietud y algo. ¿Qué está pasando aquí, no? Ajá. Fue a la zona cafetera de Chiapas. Es que, bueno, el sur, pues te ha tenido esa tradición de no haber desarrollado como en el norte o en el centro del país. Es que está muy desconectado, o sea, históricamente el sur siempre ha estado desconectado del centro. O sea, mira, para empezar, no tenemos oleoductos, no tenemos la misma calidad de infraestructura, porque estamos muy lejos del norte también, o sea, ellos tienen esa ventaja porque pues ahí están los gringos, ¿no? Y nosotros aquí estamos hablando de Guatemala y de Guatemala. O sea, nuestra dinámica económica se basa en otras cosas. Totalmente diferente. Se basa en vender, en vender falluca con los beliseños. Y se basa en explotar a Quintana Roo hasta que tenga. La anécdota de esta cosa es que cuando Colosio llega con los de Chiapas, no te da qué pedo, qué necesitan, le dice, no, pues es que tenemos una máquina que nos regaló el antiguo secretario de Desarrollo Social, pero no sirve. Y le pregunta, Colosio, ¿por qué? Pues porque necesita luz. Ay, no, ma... Oye, ahora sí, mira, a ver, hay gente que no sigue a Alberto y les recomiendo que lo sigan, síganos en todas nuestras redes, pero él siempre hace ese chiste cuando hay comentarios panistas de que deberían dar tablets. Anaya, ¿eres tú? Siempre dice, qué chingón, ¿eh? Anaya, ¿eres tú? Anaya, dando tablets y no hay luz eléctrica. Es que no hay luz eléctrica, güey. Sí, totalmente. Sí, cuando Anaya dijo que le iba a dar celulares a todos los niños. O sea, déjate que... Ajá, huevos. Una tablet para todos. La conectividad igual es un pedo, porque sales de la cajetera y ya no te da. Aparte, güey. Pero pues la conectividad se maneja con luz eléctrica, güey. Bueno, sí, pero es otra etapa. Pues sí. Pues bueno. Ante este levantamiento armado de los campesinos de Chiapas, el gobierno de Carlos Salinas respondió enviando al ejército, porque pues la paz nunca fue una opción. ¿Qué? Y pues le envió al ejército a combatir contra los guerrilleros. Ante la escala de violencia, diversas organizaciones civiles pidieron el autofuego de que, oigan, ya parlen, no se agarren a putazos, por favor. Y pues el gobierno y los zapatistas, por primera vez en la historia, fueron coherentes y se sentaron a dialogar. Y, punto muy importante, Salinas de Gortari elige a Manuel Camacho Solís como el comisionado para la paz en Chiapas. O sea, esto fue un putazo mediático porque nadie se lo esperaba, ni siquiera el mismo Colosio, güey. Se esperaba que fueran a elegir a Camacho Solís. Entonces, esto opacó por completo la campaña presidencial de Colosio, la cual empezó el 10 de enero de 1994 y se quedó casi sin atención. De hecho, para decir que esa campaña, si no me equivoco, había competido por el mismo Colosio, no, Ceballos, estaba acá. Ceballos, Ceballos, el jefe Diego. O sea, competidores. Ah, sí, era Cuauhtémoc Cárdenas y el jefe Diego. Diego Fernández Ceballos. De hecho, por aquí lo mencioné. Entonces, bueno, de hecho, el inicio de la campaña de Colosio fue en un pueblo en Hidalgo, donde, ¿cómo se llama? Donde no fueron más de 20 personas, güey, le lanzaron huevos. O sea, para que veas el desmadre que se le armó. Pues bueno. Como obviamente Colosio perdió toda la atención mediática, porque todos estaban enfocados en Chiapas, prácticamente el rockstar de la época era el subcomandante Marcos, pues prácticamente todos se enfocaban en él y pues dejaban ahí a Cedillo en quinto o sexto plano. De hecho, estaba comentando que si tú agarrabas un periódico de la época, podrías pasar siete, ocho páginas sin que se mencionara Colosio, güey. La campaña de Colosio. Es bastante curioso y te pones a pensarlo porque la actividad mediática estaba controlada por el PRI. O sea, también el hecho de que se enfocara uno más en el levantamiento zapatista y no en Colosio, siendo que la publicidad, o sea, todo, todo estaba manejado por el desgobernación, pues te habla de que quizás no querían que se hablara tampoco de Colosio. Pues. Bueno, también había afectado a ciertos intereses del partido. Quiero saber si vos lo podés. Bueno, pues ya ves, ahorita vamos a llegar a eso de lo del partido. Entonces, como dijo Colosio, bueno, pues ahorita lo mediático son las comunidades indígenas, pues las intentó poner como protagonistas en sus discursos. Por ejemplo, en San Pablo, Guelata, Oaxaca, de donde es originario Benito Juárez, propuso un pacto de cinco puntos que de ganar las elecciones impulsaría desde la presidencia de la república con las comunidades indígenas. No lo puse porque era bien pinche largo, pero pues puso cinco puntos, como cinco promesas. Durante las semanas siguientes, con toda la atención mediática centrada en las negociaciones de los zapatistas con el gobierno en San Cristóbal de las Casas, Colosio realizó una campaña fría y sin atención. En ese entorno, Manuel Comache Solís, que era el exregente del Distrito Federal, pues había renacido en lo que había sido relevancia política. El güey estaba en lo más alto. Sí, porque eres el comisionado. ¿Cómo? Porque eres el comisionado. Exacto. Con elante Marcos, él obviamente. Pues sí, entonces empieza a circular la versión de que a finales de febrero y principios de marzo, Colosio renunciaría a la candidatura del PRI para dejarle sitio a Manuel Comache Solís. Ahí ya empezaban a ver los primeros rumores de que querían quitar a Colosio. La atención aumentó a tal grado que el propio Carlos Salinas de Gortari se vio forzado a declarar en una reunión con PRI la famosa frase No se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo. Creo que todos hemos escuchado esa frase, ¿no? Que en vez de atenuar la confusión, la tensión, la hizo todavía peor. La encresentó. En esos meses, el presidente y el candidato PRI se habían distanciado. Pese a ser colaboradores cercanos y amigos personales, durante 1994 solamente se reunieron una sola vez, que fue el 27 de enero. O sea, en esos tres meses de 1994 solamente se reunieron una vez, güey. Una. Entonces, con la campaña yendo de la vil chingada y la tensión puesta en otras cosas, Colosio, aprovechando el evento que se realizaría por el aniversario del PRI, decidió darle un cambio de rumbo a su campaña. Esto de los cambios de rumbo de campaña ya lo hemos visto. En el 2012, está, ¿cómo se llama? La vieja que fue por el pan. José Mirabasca es mota. Ah, tiene COVID. Hizo lo mismo, dijo que iba a ser un golpe de timón y la mamara y... Esa señora siempre me dio miedo, güey, como que está muy robótica. Como que ya del 2012 para acá, los candidatos han sido muy robóticos. Cada vez perfeccionándose más hasta que quizás sea un... Anaya. 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 Ese voto me da miedo, güey. Fuera de pedo me da miedo cuando se ríe. Siento que me va a cuchillar, güey. Siento que me puede acuchillar cuando lo haga sonreír. No es nada político el comentario porque no tiene ese sentido, pero la verdad me da miedo. ¿Qué decirte, tío? Pues bueno. Entonces, fue así que el 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución, Luis Donaldo Colosio pronunció su famoso discurso. Con un componente emotivo inspirado en el I Have a Dream de Martin Luther King, Colosio criticó duramente al gobierno del PRI. Habló de un México agraviado y en crisis. Con hambre de profundas reformas porque pues teníamos profundas diferencias sociales. Pero que teníamos la esperanza de transformaciones. Creo que todos hemos escuchado por lo menos un fragmento de este discurso, ¿no? Que le veo un México de comunidades indígenas, que no pueden... De hecho aquí lo tengo citado, güey. Le cito. Veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y que están dispuestos a crecer, a participar y a construir nuevos horizontes. Veo un México con hambre y sed de justicia. Lo más famoso, güey. Esa es la parte más famosa. Es curioso porque hay un documental que sacaban hace poco, ¿no? Creo que en Discovery Channel. Bueno, tiene ya bastantes años. En donde te muestran que ese discurso no fue tan espontáneo como se hubiera pensado. Sino que fue preparado. O sea, hubo una tarea de ver qué es lo que quería más o menos la gente escuchar. Porque hubo varios focus groups enfocados a mandar frases y pues que te dijeran qué a lo que ellos pues sentían más cercano a su propio sentir. O sea, fue una labor de estudio, de marketing. O sea, bastante grande para la época también. Mira, todos los políticos, de todos los políticos, ninguno hace sus discursos. Y si alguno lo hace, son muy contados. La gran mayoría tiene asesores que les hacen, ok, a lo mejor pon tú, lo escriben, pero al final de cuentas hay alguien más que lo corrige. O sea, nunca, es muy raro que te vayas a encontrar un discurso de un político 100% hecho por él. Muy raro. De hecho, tiene sentido porque hay gente que revisa el simbolismo de las frases, güey. Sí. O sea, no todos lo hacen, pero pues los que se dedican a este tipo de tareas pues tienen en cuenta que hay elementos del lenguaje que sirven para transmitir cosas mejores que otras. O sea, eso, el político que lo sabe manejar pues tiene un arma muy grande a su favor. Don Colosio lo tenía. Sí, pues Colosio era un orador. Y eso te muestra el hecho de que de ser un candidato X al inicio, porque pues era X comparado con la narrativa de los zapatistas, se volvió un boom. Un ícono, güey. Un ícono. Es un ícono. Después de este discurso fue cuando hizo puff para arriba, güey. Un ícono que se volvió de pronto la reforma del PRI de la noche a la mañana, porque no sabemos si tenía intenciones verdaderas de llevar reforma. Eso sí es algo como que... Pero él como tal... Eso sería... Él como tal no lo tenemos al 100%. Bueno, eso siempre se ha dicho. O sea, Colosio prometía pues este cambio en la estructura política de México. Pero pues nunca lo sabremos. Pues es que, ya sabes, ¿no? Que mucha gente dice, no es que Colosio hubiera cambiado al país, hubiera reformado. Tenía a toda la bancada del PRI, o sea. Además, toda la bancada del PRI, toda la bancada en el Congreso era prácticamente PRIista. Tenías a los PRIistas viejos. Iba a ser una cuestión... O sea, un gobierno quizás. Iba a ser una cuestión un poco... Hubiera sido muy caótico. Sería esa la parada, un poco caótico. Mira, o sea, con lo que podríamos tener las cuentas históricas de esa época, el contexto, podríamos decir, tal vez hubiera hecho algunos cambios. Pero de poco a poco, yo diría, la verdad. Probablemente. Sí, o sea, en un setseño no se cambia a setenta años, güey, y eso lo tenemos más que claro. Pues bueno. Lo políticamente significativo de este discurso fue que, obviamente, propuso un distanciamiento del PRI con el gobierno. Estableciendo límites constitucionales al presidencialismo, dándole más facultades al Congreso de la Unión. Lo que significaba una profunda reforma al sistema político y que implícitamente criticaba y representaba un rompimiento de Colosio con el régimen que lo había encumbrado. Este discurso regresó a Colosio a las primeras planas de los medios nacionales. Porque pues era inaudito que un candidato criticara duramente los mecanismos de su mismo partido, güey. Y más en su aniversario. O sea, peor tantito. La campaña renació de las cenizas como un ave fénix y se puso al nivel de las de Cuauhtémoc Cárdenas del PRD y de Diego Fernández de Ceballos del PAN. Fue así que Colosio se embarcó en una gira por todo el país. Donde uno de sus destinos sería Tijuana, Bajo California. En la colonia de Lomas Taurinas. Lomas Taurinas era en esos años una de las colonias más marginadas de Tijuana. Está cerca de la frontera con los Estados Unidos, atrás del aeropuerto. Y sus calles no estaban pavimentadas. No tenían agua potable ni tampoco drenaje. Es México. 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 Pero sin filtro. México desigual. A principios de marzo de 1994, el equipo de campaña decidió que se realizaría una visita a Tijuana. Que incluiría un diálogo con colonos de zonas populares. Para la serie del acto político, se descartaron zonas conocidas como el Terrenazo y el Florido. Así como el Hipódromo, la Plaza de Toros y la Esplanada del PRI local. Elegido Mariano Matamoros y un deportivo. Se dijeron, aquí no. Porque no se quería realizar un evento de gran magnitud que ocasionara problemas viales. Eso es muy importante. El 17 de marzo, Guillermo Hopkins, subcoordinador de logística de la campaña, decidió que el mitin se realizaría en Lomas Taurinas, a sugerencia de Jaime Martínez Veloz, entonces subdelegado de la Ceresol en la zona costa de Baja California. En el expediente de la investigación, se consigna que se eligió Lomas Taurinas porque, cito, era una colonia beneficiaria de Ceresol. Eminentemente priista, representativa de las características urbanas de Tijuana, con bajas condiciones socioeconómicas, por tener un escenario natural y de forza de acceso, era representativa de los problemas de la mayoría de colonias tijuanenses, había sido visitada por otros candidatos del PRI y es cercana al aeropuerto. O sea, está literalmente, si tú te vas a Google Maps, güey, está atrás del aeropuerto, güey. Menos de 20 minutos te hacen, supongo yo. Mejor lugar no hay. Exacto. El PRI local, que organizó el acto, decidió utilizar la parte trasera de una pick-up como template, ya que se trataba de un acto informal, o sea, una camioneta de esas de batea. El vehículo fue estacionado en la parte más alta de la plaza, en el lado norte, en la esquina de Torresillas y López Mateos. Punto muy importante. Fue así como el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio descendió de un avión en el aeropuerto a las 4 de la tarde, una hora más tarde de lo programado. Esto es hora de Tijuana, porque esto es también importante. En el aeropuerto lo disparaban entre 1.500 y 2.000 personas, mientras que en Lomas Taurinas ya se encontraban 3.500, entre 3.500 y 4.000. O sea, era un chingo de gente. ¿Te acuerdas cuando dijeron que no querían ocasionar problemas viales? Pues ocasionaron problemas viales. Colosio se dirigió a Lomas Taurinas donde pronunció un discurso. En total el acto duró solamente 35 minutos. A partir de aquí ya vamos a empezar en la parte del asesinato. Y para esta parte utilicé más que nada dos fuentes. Una es la de Mexicanos contra la corrupción, que tienen una investigación del caso Colosio bien chingona, con documentos desclasificados, fotos inéditas, testimonios inéditos, un chingo de cosas muy chingonas. Y el otro fue un libro de Cuauhtémoc Ruiz, que está gratis. Es gratuito el libro. Se llama Colosio sospechosos y culpables, me parece. No me acuerdo bien del título. Está gratis. Es parte de la virada para leer en libertad. Patrocinennos. Por favor. Y pues es gratis el libro. Si lo quieren, me pueden mandar un mensaje en nuestras redes sociales de la página y yo se los mando con gusto. Pues bueno, a las 17.09 horas, o sea, 5 de la tarde, Colosio terminó su discurso y se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta Blazer, que lo conduciría al Club Campestre de Tijuana. El orador del que estaba el maestro de ceremonias, por así decirlo, pidió por el micrófono a los asistentes que lo despidieran. De fondo sonaba a muy alto volumen la canción La Culebra de la banda macho, la que estaba cantando Paulino en la inicia. A las 17.15 de la tarde, cuando Colosio había recurrido aproximadamente 13 metros y medio en la explanada, uno de los asistentes logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre .38 cerca de su oído derecho y disparó. Inmediatamente el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconsciente, sagrando profundamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de unos 25 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido de pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaban a Colosio y lo llevaron cargando hacia la camioneta Blazer, estacionada a un lado del pote de madera. Pese a que en el lugar había dos ambulancias, se lo llevaron en la... ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Aguanta? Esto se pone más pendejo todavía. Incluso, en una de ellas estaba la entonces directora del Hospital General de Tijuana, Rosalinda Guerra. Pero no lo subieron a la ambulancia, lo suben al vehículo y sin haber recorrido más de 500 metros, otra ambulancia los alcanza y lo cambian a la ambulancia, güey. No manches, güey. ¿Por qué? O sea, si ya lo llevas en el coche, llévatelo en el coche, güey. Pero pues, ese es solamente el inicio del desmadre que fue esto, güey. A las 5.20 de la tarde, el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias, en paro respiratorio pero con pulso, donde fue transferido de inmediato a quirófano. Aproximadamente a las 18.55, 6 de la tarde con 55, Colosio sufrió un paro cardio circulatorio irreversible. Durante los siguientes 50 minutos, los médicos trataron de reanimarlo, pero sin éxito. Y fue declarado muerto a las 19.45 horas tiempo del Pacífico. Por eso estaba diciendo, eran como las 9.45 tiempo del centro de México. Me parece que en Tijuana están 2 o 3 horas antes, ¿no? No eran las 10.45, creo. Ni perra idea, pero Tijuana lleva otro horario, güey. Entonces. Aquí hay varias observaciones, porque hay gente que decía que, pues, que el hecho de llevarlo al hospital fue simplemente por el mero truco, porque, pues, güey, le metieron un balazo en la cabeza, el vato ya iba muerto. Pero, pues, dicen por ahí que eso fue puro circo, el hecho de haberlo llevado al hospital, porque el güey ya iba muerto, murió en el instante. Y, de hecho, tiene sentido, güey. O sea, el balazo se lo metió por el oído. O sea, esa cosa penetró el cerebro. Y, aparte, en el video, si tú lo pones a cámara lenta, se ve cómo sale volando, güey. Parte ese cerebro. Ah, qué asco. Sí, güey. De hecho, bueno, ahorita vamos a llegar a una parte que te va a dar más asco. O tuvo que tener la mejor suerte del mundo. ¿Cómo, Yoshi? O menos que tenía la mejor suerte del mundo. Pero nada, o sea, tiene sentido lo que dice. Sí, güey, tienes que tener una suerte muy perra para que una bala que te pusieron justamente, o sea, te la dispararon de cerca, no te mate al instante. Pero bueno. Ni que fuera Mariano Escobedo. Ni que fuera Cabañas, güey. Ay, te mamaste. Yo sé el infierno, güey. Ya lo sé, güey, ya lo sé. Siempre lo sabía. Fue bueno. El primer detenido aquella tarde fue Mario Aburto. Quien, durante el primer interrogatorio que se le realizó, que le realizó el comandante Raúl Loza Parra, aceptó que formaba parte de un grupo que preparó el crimen. Esto es muy importante. Al respecto de la pistola utilizada, contestó, cito, la compré y me la dejaron en un lugar donde ellos me indicaron. Este, donde iba a recibir el arma. Y todo. Y le preguntan un interrogador. Entonces, si estabas, si andabas con nuestras gentes, ¿no? Aburto le responde. Pues sí. Pero nada más cuando había reuniones juntas. Nadie lo sabía. Algunas personas sabían de que yo estaba metido en algún grupo político o algo similar. Y le responde a otro interrogador, porque aquí lo manejan como interrogador, varios interrogadores. Entonces, si eres parte de algún grupo. Y Aburto le dice, sí, lo reconozco. Punto muy importante, porque luego... Esta declaración se opone totalmente a lo que luego terminó siendo la verdad que dieron las autoridades. Y ahorita vamos a ver por qué. En uno de los... De los... De los expedientes. 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 Y luego... De los expedientes. de poder en México entonces en esto se basa la investigación de la FGR de que fue a los tucanes por el pelo que traía Colosio de que pues dejó que Baja California lo ganara el pan y justamente en Baja California lo terminan matando, o sea, eso también es para pensar tiene algo de sentido la verdad pues no irónico pero yo lo veo como que muy coincidente no digo, que irónico que él permite hasta cierto punto que el pan llegue sin pedos al poder en California y a él lo terminan matando en Baja California pues sí pero yo lo veo más coincidente los caminos de la vida ya sabes no son como yo esperaba no son como yo pensaba pues bueno tres días después del asesinato a las once y media de la mañana esto es muy importante a las once y media de la mañana del veintisiete de marzo a las oficinas de la FGR en Tijuana llegó un adolescente menor de edad que dijo llamarse Graciela González Díaz que dijo ser novia de Mario Aburto la morra tenía dieciséis años vámonos y el vato tenía veintitrés pues bueno 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 cada quien pues sí mira si no lo metieron a la cárcel por lo de Colosio lo meten por estupro probablemente muy probablemente pues bueno Graciela fue acompañada de su tío Isidoro González y de una pasante de octavo semestre de derecho que fue a asistirla para que rindiera su declaración según Graciela el jueves diez de marzo Mario Aburto la invitó a conocer el museo de cera y de ahí le enseñó una estatua llamada el caballero águila punto muy pinches importante en esto porque cualquiera persona que lea sobre el caso Colosio lo primero que va a leer es esto del caballero águila cito esto según Graciela dice que esto le dijo Mario Aburto cito en mi grupo político me llaman el caballero águila ya estamos enfadados de que siempre gano el PRI esto le dijo Mario Aburto entre otras cosas después le confesó que sabía manejar armas que había vivido en Chiapas durante cuatro meses cuando se gestó el conflicto del ZLN y que lo había llevado el partido cardenista quien sabe por qué lo del partido cardenista pero bueno sin embargo el 9 de septiembre Graciela se arrepintió de esta declaración durante un careo con Mario Aburto Mario Aburto ya en el penal de Almoloya cito esto es parte de la transcripción del careo le dice Mario cito Graciela no pido nada en contra tuya puedes estar siendo intimidada sobornada o engañada Graciela continúa en silencio transcurre en unos segundos y Mario Aburto se echa a llorar luego le dice sé que estás pensando en escoger entre yo y tu familia después de que Mario le dice esto Graciela llora empieza a llorar también y dice cito no él no me lo dijo no me dijo lo de las armas lo de su partido político confiesa y mira a Mario y la taquimecano la taquimecano hay mierda taquimecano esa cosa que te pone en el pulso las que taquigrafean las que taquigrafean ajá güey eso vuelve a poner no para de llorar en el expediente de hecho en mexicanos en contra de la corrupción van a encontrar el expediente entero de este caso entero son nueve mil hojas divididas en diez tomos o doce o tomos ah de hecho es famosísimo ese tomo eso son eso es como una biblia de este caso es un diez tomito obviamente no me leí nueve mil hojas para esta investigación todo lo relevante ahí está trabajo de archivo trabajo de archivo así es trabajo de archivo pues bueno durante el careo la joven de dieciséis años también dijo que solo de que solamente le pusieron unas hojas para que la firmaran o sea que le dijeron firma firma esto que vas a decirlo y dilo pues bueno el proceso de la investigación contra Mario Aburto es un vil cagadero lleno de confusiones y cambios de versiones en un inicio Aburto dijo que no quería matar a Colosio que solamente quería asustarlo luego dijo que siempre se quiso matarlo y luego volvió a cambiar la versión diciendo que fue un accidente que mientras iba caminando alguien le golpeó la pantorrilla y soltó el disparo que impactó la frente de Colosio o sea en un principio el güey dijo no nada más quería dar el disparo al aire para asustarlo luego dijo que no pues si lo quise matar y luego dijo no es que lo maté por accidente y de hecho está cabrón porque en esa última cuando dice la pantorrilla hay un punto muy estúpido dentro de la investigación que es que en el penal le hacen recrear los hechos o sea le dan una pistola obviamente juguete y le ponen como cuatro cuatro personas y él les va diciendo no pues tú punta acá y mira para acá y así y él va va como que narrándolo como lo hizo y aquí viene la pregunta que está leyendo en los comentarios como chingados te acuerdas de todo lo que hiciste o sea es que el vato lo da con lujo de detalle o sea lo pone pone así y le dicen no es que mueve tu cabeza un poquito para acá no mueve un poquito para acá tú ponte así pon tu brazo así o sea son 40 minutos de los que el vato prácticamente está recreando la escena pero con una se nota de que se nota que estaba intencionado ni un director ni un director de cine exacto güey que pedo ahí está el video también el mexicano se encuentra la corrupción y también está en youtube se llama aborto 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 el actor se llama así lo pueden encontrar pues bueno durante el proceso iniciado en contra de mario aborto tanto en el gobierno de salinas de gortari y en el cerillo se sostuvo la hipótesis de un asesino solitario de que mario aborto solito había logrado evadir al estado mayor presidencial para asesinar a luis donaldo colosio ante las suspicacias de que el magnicidio hubiera sido fraguado desde las altas esperas del poder el gobierno de salinas de gortari creó la fiscalía especial para el caso colosio que básicamente fue por un ejemplo por poner un ejemplo más actual fue como cuando peña neto creó la como se llamaba la comisión para la no 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 la que investigó la casa blanca la fiscalía anticorrupción se me equivoco o así no no la fiscalía anticorrupción ay no me acuerdo ay no me acuerdo si que que básicamente contrató a alguien para que lo investigara para investigar su proteger fue como un fiscal anticorrupción antitulamante ajá como es mierda se llamaba la fiscalía es procurador no recuerdo exactamente eso bueno este creo que todos tenemos claro de eso que hizo peña neto para la casa blanca que contrató al vato este que parecía al güey del señor de los anillos pues bueno ay entonces creó a los anillos de gortari la fiscalía especial para el caso y durante siete años cuatro fiscales fueron designados el primero fue Miguel Montes quien dijo que Mario Aburto había tenido cuatro cómplices luego dicen que por presiones de cerillo cambió la hipótesis y aseguró de que se trataba de un asesino solitario que el candidato dio un giro de noventa grados antes de caer y le metió en el segundo disparo ahí es una estupidez porque el vato va caminando así no el disparo en la cabeza se lo meten por la parte izquierda y el disparo en el abdomen se lo meten por la derecha entonces para poderle meter dos tiros le debieron haber metido el primero en la cabeza y dar una vuelta en noventa grados y luego meterle el abdomen pero como chingados dar una vuelta en noventa grados es una caída antinatural no se puede o sea es demasiada coincidencia para que sea creíble ajá también está el hecho de lo del yo recuerdo que era en ese tiempo muy sonado el hecho del tatuaje de aburto ahorita vamos a llegar a eso está muy cabrón es que es un cagadero pues bueno según este vato dice que le meten el disparo y da un giro de noventa grados en el aire y le meten el segundo en cuestión de menos de dos segundos el catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro y tras cinco meses en el cargo Miguel Montes renunció la siguiente procuradora fue Olga Islas de González Mariscal quien se ocupó de llevar veintidós líneas de investigación ninguna de ellas relacionadas con un posible segundo tirador fue ella quien logró la sentencia de cuarenta y dos años en contra de mayo aburto que se logró el veintidós de octubre del noventa y cuatro punto a destacar en esto en cuanto abril mayo junio julio agosto septiembre octubre ocho meses le dieron sentencia ocho meses y ahorita nos encontramos casos que llevan seis siete años y no les dan sentencia a el de Florán Cacés no el vato tiene cuantos años tiene un chingo de años en la cárcel sin sentencia y así hay bastantes no es el único son varios así funciona el sistema de justicia mexicano de hecho en el libro este de Coutemoc Ruiz en el mero inicio te dice el vato si Colosio que era una figura importante en el país o sea era prácticamente el próximo presidente de México fue asesinado y no tuvo justicia que nos depara a nosotros los simples mortales o sea nosotros los simples mortales no tenemos ni donde caer muertos básicamente es algo que viene ahí en el libro está en el mero inicio pues bueno entonces esta vieja igual cinco meses renuncia y lo único que hizo fue darle sentencia el siguiente fiscal fue un muy buen conocido mío que se llama Mario Chapa Benzanilla que aparte de llevar el caso Colosio también llevó el caso de Francisco Ruiz Maciel que es muy aparte y que la vamos a platicar un día de estos porque está muy pendeja bueno entonces Mario Chapa Benzanilla rechazó la tesis del giro de 90 grados porque no tiene sentido y aseguró que hubo un cómplice entonces metió a la cárcel a un hombre llamado Otón Cortés Otón Cortés era el chofer de Colosio pero pero un año después se comprobó que los testigos que lo inculparon fueron inducidos y mintieron el 30 de agosto de 1996 Chapa Benzanilla fue removido de la fiscalía especial el siguiente y último fiscal fue Luis Raúl González Pérez que para disipar las dudas que se manejaban entre la opinión pública entre ellas la existencia de un segundo tirador González Pérez sostuvo la hipótesis del asesino solitario y en el año 2000 cuando se da el dictamen final decide que se van a clasificar todos los documentos sobre el caso y hasta 2035 no tendremos acceso a acceso a dichos documentos están clasificados no se pueden ver sale expediente completo porque pues hay hay unos expedientes rondando por internet como el de mexicanos contra la corrupción pero el expediente completo con todas las pruebas no se puede ver hasta 2035 ojalá güey ya en 2035 los tres nos vamos a dar una vuelta por el AGN ojalá güey así es entonces aquí ya vamos a entrar en la parte chingona del caso que es de las historias de conspiración y las cosas que no vienen dentro de la investigación oficial durante la investigación del caso hubieron daños colaterales uno de los más sonados fue el asesinato de José Federico Benítez que si vieron la serie de Netflix les va a sonar familiar él era el director de seguridad pública de Tijuana y se sabe que realizaba una investigación paralela sobre el magnicidio el 28 de abril fue acribillado a bordo de su camioneta cuando se dirigía al aeropuerto de Tijuana se sabe que al momento de su asesinato indagaba una pista hallada en el baúl de burto que demostraría que el complot habría estado en marcha al menos 48 horas antes del mitin cuando los priistas preparaban la visita del candidato a la presidencia le dijeron a este hombre a Benítez que no querían ver a ninguno de sus elementos y los dijeron no queremos a tus policías ahí ni a ninguno de sus elementos ni del estado por ahí cerca cerca del mitin por ahí espantan es que era el fantasma del complot exacto entonces por ahí encontré una entrevista con este hombre con Benítez López antes de que lo mataron y cito más que entrevista fue que un colaborador cercano de él pues lo escribió en un artículo dice cito estos son palabras de Benítez López de Federico Benítez López cito dudaban de nosotros porque trabajamos para un gobierno panista no obstante yo por mi cuenta establecí un cordón de vigilancia en la parte alta de la colonia por lo que pudiera ofrecerse ahí dice que eso les confiesa Benítez López y luego sigue la cita cuando supe que habían herido a Colosio me trasladé en mi unidad M075 a la parte de abajo y aproximadamente a unos 100 metros me percaté de una persona de sexo masculino corría hacia un vehículo BW color rojo placas hasta tiene hasta el vato se acuerda de las placas placas 646 EYE del distrito federal percatándome percatándome a la vez que su chamarra de color blanco se encontraba marchada de sangre por lo que procedí a interceptarlo asegurándole en el lugar de apoyo de la M03 para posteriormente llevarlo con otros elementos a la policía judicial del estado sector oriente el nombre de esta persona que capturó es Jorge Antonio Sánchez Otega que en su declaración se identificó como un agente del CISEN que fue enviado por el subdelegado Alejandro Ibarra y que la mancha de sangre se debió a que ayudó a los escoltas a trasladar al ambulancia al candidato a la ambulancia aquí quiero aclarar algo porque puse esto porque si ustedes ven una foto de este cabrón es igualito igualito son idénticos los dos son idénticos son idénticos coincidencia no lo creo y aparte de hecho aquí se maneja una teoría de los tres abortos aparte en la noche del asesinato en un taller mecánico encontraron un cuerpo que era igualito también aborto subieron había tres personas que eran iguales una la mataron la otra está encerrada y la otra es este güey el del cisel no el del cisel eso da para pensar y de hecho la serie de Netflix se enfocan más en el caso del güey que encuentran en el taller mecánico entonces también también hubo sospecha porque las autoridades presuntamente aseguraron dos armas en lomas taurinas lo que demostraría la existencia de dos tiradores por un lado se afirmó que el revólver taurus .38 fue custodiado por elementos de LMP apenas se lo quitaron a mario burto mientras que en otro testimonio aseguró que se quedó abandonada en lomas taurinas hasta que uno de los escoltas volvió para recogerlo así el primer testimonio correspondería al arma del disparo en la cabeza mientras que el segundo a la herida en el abdomen porque pues en el video se ve el primer disparo creo que todos hemos visto ese pinche video que se ve como le dan el primer disparo el que le dan la cabeza pero no se ve el segundo de hecho yo sinceramente nunca había escuchado lo del segundo o sea en el audio no se escuchan los dos disparos se escucha uno porque fueron tan también la calidad de las cámaras pero es como así se escucharían los dos disparos es que básicamente fueron tan rápidos que solamente se escucha uno como que dicen que es humanamente imposible que le haya dado el disparo y en menos de un segundo haya dado la vuelta y la haya metido el otro y con tanta precisión a lo mejor lo que podríamos llegar es que había diferentes oficinos pero uno se lo o sea pero es que igual no hay forma no pero o sea había dos tiradores pero solo uno logra alcanzar a Colosio si me entiendes o sea como que había podría ser que hubieran no porque tenía que estar al lado de él ajá pero digamos dos personas una a cada lado pero no me refiero como se llama de que metieron literalmente dos balazos dos tiradores no un balazo bueno lo mató uno de los tiradores pero o sea conforme a lo que dicen o sea mi hipótesis yo digo a lo mejor había diferentes tiradores en el evento por si Colosse se desviaba del camino podría ser ahí una o sea tú estás diciendo que había 6-7 personas armadas pero que solamente pasó por una así es eso está muy interesante ya sabes esas preguntas que no me dejan dormir en la nota pues bueno continuamos también existió otra versión mencionada por José Luis Pérez Canchola quien dijo que poco después de Caburto llegado a las oficinas de la PGR se le mostró el arma y él la reconoció como suya también surgió la sospecha porque el 24 de marzo del 94 esto es esto es algo muy pinches importante la cardióloga Patricia Auvanel declaró en una entrevista radiofónica que el impacto en la cabeza de Colosio había sido por una bala calibre 38 mientras que la del abdomen fue por una calibre 22 caso dos armas ya no es una son dos porque son diferentes calibres días después ya ante la PGR matizó sus declaraciones diciendo que en el quirófano donde comentaron los distintos calibres que esa conversación fue en el quirófano y que ella no era experta forense ni criminalista pero pues es perfectamente posible que hayan sido dos armas porque esto es algo muy importante que mucha decías que son dos tiradores son dos calibres diferentes y a menos de que con una le hayas dado trajera dos armas en las manos una en cada mano pero un poco cabrón son dos calibres diferentes bueno es que igual si no eres un experto en armas o algo así bueno bastaría con que miras las pistolas bueno las balas en todo caso pero como dices al final ese es trabajo totalmente pues entonces este dice que son dos no se sabe hay en 2020 en 2024 en 2004 el académico de la universidad de guadalajara javier hurtado presentó un video hasta entonces inédito en el que según él se observa y se escucha que colosio recibió el segundo disparo a bordo de la camioneta blazer en el que lo sacaron de lomas taurinas y que no fue inmediatamente después del de la cabeza en dicho video difundido por el canal 4 de guadalajara se observa por una fracción de segundo en medio de los guardaespaldas que suben al candidato herido un golpe de luz que correspondería al disparo en el abdomen hurtado afirmó que el video se lo proporcionó cito un amigo que trabajaba en aquel entonces en una televisora local yo lo tuve dos o tres días después del asesinato fue mi hijo quien después de verlo mucho tiempo en repetidas ocasiones como al año y medio o dos me dijo lo que contenía el video lo que había descubierto porque hay que verlo con mucho detenimiento la además de que en las fotografías que que hay sobre colosio ya ya con los disparos se puede apreciar que ya tiene la herida en el abdomen entonces esta hipótesis no tiene sustento no tiene sentido porque ya en las fotos antes de subirlo ya tiene la herida en el abdomen quien sabe no y pues hasta el día de hoy pues ya sabemos que Mario Aburto tiene 42 años de condena le quedan 20 más o menos le quedan menos de 20 le quedan como 10 no en octubre del 94 le dieron 42 o sea que le quedan como 20 en 2014 cumplió 20 no aguanta como 16 17 en cuántos años le dieron 42 42 no le quedan como 52 no 52 no 52 perdón 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 no menos menos puse mal un dígito no menos 60 pinche Yoshi te mamaste me confundí me confundí debí poner menos 2020 menos de 20 le quedan 19 yo tengo más o menos casi por mi edad más o menos ya le voy calculando que le quedan menos de 20 o 20 años de 19 Alberto no no se no tienes no tienes audio compa yo creo que es el PRI intentando dar las hipótesis de dicho puede ser o sea tanto que pueda haya sido el PRI como que haya sido grupo PRI de Baja California también o sea no lo escuchamos no te escuches albertillo y en esta sección a nuestra audiencia estos en este esta es la sección de como la canción de no sé solo me acuerdo que ponen al perrito desconectando la tele es como música de elevador ya wey ya estábamos a punto de empezar la sección de cuando se cae el sistema algún día para los mejores momentos nunca la van a ver ustedes acá pues si en que nos habíamos quedado en que le quedan 20 años de condena a hurto si en el 94 llevaba en 2014 cumplió 20 no si se lleva 42 ahorita debería de llevar le deberían de le faltan como 16 15 años aproximadamente más o menos pues mira más o menos va a salir libre cuando se revelen los expedientes como en el 2035 2036 cuando yo cumple 42 él va a salir de la cárcel gracias a dios y nosotros y nosotros estaremos yendo a la besa así es entonces pues el vato quedó 42 años quedó la incógnita de los varios abortos porque te digo güey o sea de verdad es igualito el hijo de la chingada el que capturó Benitez es igualito güey yo lo vi y dije no mames son igualitos porque básicamente son iguales o sea son tez morena pelo rizado bigote y solamente pues no iban vestidos de la misma manera güey o sea yo creo o sea reforzando mi hipótesis de lo que te había dicho yo creo que buscaron a varios cabrones y dijo es que como los así los así los no o sea yo creo que dijo a ver necesitan nuevos que sean así es morena y cabello pensado pues sigue aparte aparte también está la hipótesis de que si tú ves al aborto que este que agarran la gente porque la gente lo agarra no ajá la gente que agarra el aborto del 23 de marzo que es el aborto de las fotos que hay fotos güey y luego ves el aborto que presentan en la almoloya son diferentes o el tatuaje ¿no? el famoso tatuaje no, no no tanto el tatuaje bueno sí aparte de sino que como que el otro aborto el aborto de la cárcel está un poquito más guarito está como que tiene la cara más ancha o sea tiene pequeñas diferencias que mucha gente dijeron que no era el mismo aborto la PGR insistió que sí pero pues está la duda de que si sí o si no pero pues son cosas que nunca vamos a saber o probablemente no hasta 2035 ¿sabes que creo güey con esto de que se hayan clasificado yo no siento que se hayan clasificado porque piensen que se va a resolver el crimen siento que lo clasificaron por el miedo a que por el cagadero que hicieron los hubieran metido a la cárcel los hubieran quitado sus puestos siento que fue más que para protegerse a ellos lo mismo está pasando con ellos sin nada pues yo siento que los los meten a la cárcel o bueno los meten a la cárcel los clasifican a porque pues güey en 2036 ya cuando se desclasifiquen ya la gran mayoría de los implicados o van a estar muertos o van a estar muertos o van a estar en una edad muy avanzada como para que los puedan procesar también o sea porque güey yo siento que ya para 2036 salimos de cortar y va a estar es como chéverrea es como chéverrea o quien sabe le pasa lo que chéverrea güey le pasa lo que chéverrea pero de todas maneras güey no puedes meter a una persona de 80 años en la cárcel no se puede no puedes meter a una persona de 80 y tantos años rica a la cárcel pobre quizás sí ajá sí exacto aparte también hay otro punto que mucha gente resalta que es que después de que de que implican a Cerillo más que nada ¿por qué? porque había un güey dentro del gabinete de Cerencio Gortari que era el jefe de la oficina de la presidencia que se llama José Montoya Córdoba Montoya se llama se apellera Córdoba Montoya este cabrón básicamente tenía pues era como un vicepresidente gente lo clasifica como si fuese un vicepresidente y gente cercana a él tenía puestos en el gobierno entonces cuando Colosio está en campaña justamente un día antes de que lo maten Manuel Camacho Solís dice no pues saben que yo ya me voy a retirar de la de la carrera electoral ya no le voy a seguir apoyan a Colosio al final el vato como que se retracta y se saben que apoyan a Colosio se dice que esto fue porque Colosio y Camacho Solís pactaron que pues va yo te dejo Camacho dice va yo te dejo en paz pero a mis alegados y a mí dan los puestos políticos en tu sexenio o sea dan los puestos dan los huesos ¿no? y Colosio dijo va entonces esto iba a significar que los hombres de Montoya pues ya no iban a tener huesos ya no iban a tener puestos y pues que por eso Montoya pudo haberlo mandado a matar porque Montoya y Cerillo son muy cercanos son eran cercanos y de hecho Montoya cerca de la vista a Cerillo que él va a ser elegido para seguirlo porque originalmente el PRI quería aplazar las elecciones pero el PAN y el PRD los mandaron a la verga porque este según dicen ellos que pues si hubiera sido al revés que en vez de que hayan matado por ejemplo no sé a Fernández de Ceballos el PRI no hubiera aceptado que las elecciones se recorrieran si claro ni en pedo ni en pedo entonces pues bueno además han de haber pensado que como dicen el río revuelto pues ahí se hacían de algo y pues aún así no 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 ay me difumine si si exacto y aparte pues sabemos que esto metió en un pedote de normal PRI porque no había nadie que pudiera reemplazar a Colosio porque recuerda que la constitución dice que para poder tú aspirar a ser candidato a la presidencia tienes que estar seis meses antes de los seis meses antes de la elección tienes que dejar cualquier cargo que tú tengas sea político en el ejército eclesiástico cualquier cosa seis meses antes y prácticamente nadie dentro del PRI cumplía esa esa requisito de los seis de los seis meses nadie nadie lo cumplía y el único que lo cumplía era Cerillo porque Cerillo renunció junto a Colosio para ser el coordinador de la campaña o sea el único que podía ser elegido era Cerillo y de hecho mucha gente por eso le decía a Cerillo como su apodo era Perillo porque salió de repente porque nadie lo o sea el güey se encontró la candidatura incluso hay gente que dice que hay relatos que dicen que ni siquiera Cerillo quería ser el el siguiente porque pues también lógicamente el que le fuera el que lo fuera a reemplazar iba a crear la sospecha de que a lo mejor ya este güey lo manda a matar para quedarse con la con la candidatura porque pues es lógico güey de hecho hubo bastantes esa época fue bastante oscura porque hubo bastantes asesinatos de miembros de la vaya de políticos el del este Luis Maciel como se llama el de el vato de Baja California que estaba llevando la investigación paralela o sea hubo bastantes muertes por este caso al final hubieron 15 asesinatos relacionados a la investigación o sea 15 personas que estuvieron dentro de la investigación de alguna u otra manera los asesinaron murieron de forma violenta imagínate si bueno en el caso Cerillo no no tuvo nada que ver pero el miedo de decir sabes que que tal si me postulo yo a esto y me terminan igual matando pues es que ni siquiera se postuló el güey a el o sea pero te digo imagínate me voy a quedar en este puesto bajo sospecha de que me puedan matar o sea no de matar pero si que vas a quedar con el ajá con el estigma no también con el estigma público de que a lo mejor este güey lo mandó a matar para quedarse con la candidatura y de hecho mucha gente pensó eso de Camacho Solís de que Camacho Solís lo mandó a matar por el pedo que tuvieron y tanto fue el para decirlo como el estigma que le pusieron a este güey que ya no pudo volver a ocupar cargos públicos porque ya la gente lo veía y pensaban que este vato lo había matado como Colosio como Salinas también un poquito de hecho el fantasma de Salinas no aparece hasta que Zedillo llega como tal a la presidencia ajá güey no y aparte Salinas una vez terminado sus exenios se largó a Irlanda se largó el vato se fue se exilió en Irlanda y no regresó hasta que encarcelaron a Raúl Salinas de Gortari en otro tema aparte que algún día lo vamos a tratar porque está muy pendejo esa es su huelga de hambre ah si la huelga de hambre la famosa huelga de hambre ese tema está muy muy estúpido y créanme que merece un episodio desde aquí en la audiencia Alberto había hablado para la audiencia de la patata de esta historia pero como no se pudo grabar entonces no lo pudieron ver pero esperamos algún día hacer historias se va a hacer más tarde que temprano se va a hacer créeme pero pues este esto fue el caso Colosio que eran un montón de dudas hay un montón de fotografías inclusive hoy en la mañana estaba yo viendo que hay una un artículo de un periódico que se llama El Sol de México que consiguió el video de la autopsia órale la autopsia bueno tiene mucho sentido porque esa madre legalmente creo que tienes que llevar cuando haces la autopsia de algún cuerpo es por obligación que tengas tienes que grabar o sea grabarte en audio para que describas lo que estás haciendo y también grabar video de lo que estás haciendo si güey entonces está la autopsia en malísima calidad el video se para se pierde la imagen pero el audio si pero el audio si se escucha bien y se escucha como están los médicos hablando de que no o está explicando más bien de que la bala perforó el cráneo y lo facturó en múltiples este partes y entró por la parte parietal del cerebro cosas médicas básicamente como como en un episodio de CSI básicamente obviamente no se ve tan 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 en HD como para que te de asco y digas güey estoy viendo una cabeza perforada porque pues están muy malas no se alcanza casi a diferenciar si ves güey o sea hay una parte del video donde lo tienen como que de espaldas y si se ve bien pero pero pues no se ve así muy muy macabro y está también la parte donde está describiendo la herida del abdomen güey y si se le ve este el hueco donde entra la bala y la parte de todo lo que es el estómago en morado por la sangre que está dentro pero menciona que esa herida de bala no 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 perforó ningún órgano o sea no hizo daño solamente entró y pues la tipi el típico sangrado de que pues güey perforó músculos pero no perforó ningún órgano nada nada que pudiera matarlo lo que lo mató fue la bala de la cabeza si claro no y aparte digo hay un montón de historias se dice que lo mataron en la ambulancia pero pues como te digo lo más seguro es que haya llegado ya muerto al hospital tiene sentido tiene sentido sobrevive una bala en la cabeza también si güey si ha pasado si ha ocurrido que alguien sobrevive pero son casos muy contados pero muy contados si son muy contados de hecho en México tenemos nada más así famoso un caso el de Mariano Escobedo el que le disparan 3B o sea en diferentes ocasiones le dispararon en la cabeza y el vato sobrevivió 3 veces a 3 disparos en la cabeza o sea para que vean no más yo sinceramente considero que el güey ya llegó muerto al hospital o sea desde el momento en que lo subieron a la camioneta ya iba muerto porque pues no muy imposible que sobrevivas a un disparo de tan cerca y este y pues que sobrevivas si todavía aguantes 2-3 horas más en el hospital y también al güey que captura Mario este Federico Benítez al vato del Cicen le hicieron unas pruebas o sea unos estudios y se encontró que tenía pólvora en las manos ay papá está el documento ahí en México contra la corrupción esa madre ya es ya es para que no era pólvora era plomo sospeches es que hay un estudio esto yo lo supe por series de policiacas cuando tú disparas un arma te quedan residuos del disparo o sea de pólvora de materiales así de impacto en el cuerpo en las manos en el cuerpo y eso pues si estás llevando a cabo una investigación de asesinato y sale que el sospecho sostiene esa madre pues lo inculpas y valió verga pero aquí no porque esto es México ah este este igual si ya que tocan este punto del proceso de justicia mexicano vean la película presunto culpable van a entender mucho acerca de el sistema de justicia mexicano está en YouTube y pueden ver cuando quieran que van a entender mucho de cómo se cómo funciona la justicia en este país sí güey no y aparte también hay un punto que cabe destacar y es que Mario Aburto contó que lo sacaron de la PGR de de la oficina de la PGR y lo llevaron a las playas de Tijuana que lo embaldaron de la cara le pusieron lo sentaron en una silla y que llegó un güey que se sabe que era Manlio Fabio Beltrones ¿a qué? ay Dios Manlio Fabio Beltrones creo que todos son Manlio Fabio llegó y lo torturó y lo interrogó y aquí la pregunta que viene es qué chingados tiene que hacer Mario Fabio Beltrones ahí él decía que era enviado de la presidencia tiene sentido ¿no? pero güey ¿por qué mandas a pinches Manlio Fabio Beltrones y no mandas a un especialista o sea ¿por qué chingados mandas a Mario Fabio Beltrones? porque qué mejor que mandar un prista o sea ¿qué chingados tenía que hacer Mario Fabio Beltrones ahí? ese es un punto y luego está otro punto y es que cuando se llevan a Mario Aburto desde Tijuana hasta la Ciudad de México iban seis personas en el avión Mario Aburto más otros cinco se tiene conocimiento de todas las bueno sin contar la tripulación se tiene conocimiento de todas las personas menos una y está declarado por la procuradora de la Procuraduría General de la República de que hubo una sexta persona pero no dicen quién es entonces ahí la gente dice que a lo mejor era un enviado del gobierno para supervisar que el complot se estuviera llevando a cabo bien porque no se sabe quién es se sabe que estuvo ahí porque está en los reportes pero nunca se identificó no se sabe quién es a este grado de de cagadero llegamos en este caso es un caso que se llevó muy mal y siempre se ha llevado mal y la verdad la verdad que tiró el gobierno fue al final de que Mario Burtro lo hizo solito pero pues de todas maneras es imposible que una sola persona haya hecho esto no se puede pensar claro claro no es como que de la noche a la mañana dijo Mario Burtro pues vamos a matar es algo eso es algo muy complicado la verdad es algo muy complicado tuvo que haber alguna organización o un grupo de personas alguien tuvo que ayudarlo porque pues no puedes tú solito no puedes ir y burlar la 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 seguridad de un candidato presidencial o sea aunque aunque tú dirás bueno es que hay un chingo de gente güey ni eso significa que no iba protegido o sea o los que estaban cuidando lo cuidaron mal o este el vato se llegó a ir de casualidad también está el punto de que normalmente este había un grupo privado que protegía a Colosio que era el que llevaba la protección los que iban más que nada a los mítines de Colosio pues a ese mítin en Lomas Taurinas les pidieron que no fueran fue otro grupo el que el que llevó la seguridad ese día o sea no fue el grupo de siempre les dijeron no no vaya nosotros lo tenemos a cargo si tiene otra cuestión que igual podríamos pues si güey yo siento que al final de cuentas eligieron Lomas Taurinas o sea porque todos sabemos que esto es un crimen de estado no nos hagamos pendejos este bueno igual había otra que había escuchado pero ya no es tanto de bueno yo creo que si parte del estado pero por narcotraficantes porque mira te voy a contar una anexota por ahí Colosio estaba en el bello estado de Mérida iba en el Hayat y tenía una cita en el Hayat con los narcotraficantes hay fotos probablemente pero nunca llegó al Hayat probablemente yo creo que a lo mejor hay una bueno yo supongo pero según tenía que llegar al Hayat ves donde está Paso de Mantejo donde ves el Hotel Hayat no conozco el hotel pero si ubico Paso de Mantejo ajá bueno está por ahí ahí en teoría los narcotraficantes los jefes más poderosos de México lo iban a tenían que entrevistarse con él para decirle cómo iba a estar la jugada en su escenario pero Colosio nunca llegó y en teoría dicen que por eso lo mataron eso también lo había leído de que pues podía ser que por los cambios que quería poner Colosio pues también se iban a haber afectados los este los cómo se llama los intereses de los narcotraficantes pero te voy a decir algo yo lo dudo mucho porque o sea entre los que llevan a cabo lo que es teoría bueno no teoría sino la historia del crimen en México la sí la presidencia influía mucho en las en la ahora sí que en la actividad delictiva a nivel nacional pero desde gobernación o sea no era físicamente el presidente sino que a través de gobernaciones que se articulaba toda la política pero a lo mejor o sea no solo fue a lo mejor los narcotraficantes pues a lo mejor en este grupo había alguno que estaba involucrado que dio apoyo puede ser yo lo que había leído era que o sea sí se tiene la teoría de que pudo haber sido algún pedo de narcotráfico pero por la evidencia que se tiene del caso no hay una sola cosa que apunte a que realmente pueda ser algo relacionado al narcotráfico además los narcos son muy directos o sea el narcotráfico es muy directo va te mata y ya a lo mejor pues es como como dices o sea no se querían ver involucrados porque saben que ya se le va a chingar el gobierno o sea no hay no hay no hay nada que realmente sustente muy 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 fuerte esa teoría de que pueda ser este productor del narco pero pues ahí está como siempre existe la posibilidad por supuesto que sí además el narco de esos el narco de esos años no es el narco de ahorita o sea exacto apenas se está formando era un narcotráfico que se estaba formando no tenía tanta tanta preponderancia en la esfera política y social como lo tiene ahorita se estaba formando ahorita son otros tiempos sí eso también y aparte estamos hablando de que bueno también lo que se estaba leyendo era que pues sí a lo mejor se dice no pues el narcotráfico y se le echó la culpa al cárter de los Arellano Félix porque pues en los 90 estos vatos eran los que más si no me equivoco eran los que controlaban Baja California si no me acuerdo fueron los que mataron a la familia de siquiera era llegado al Chapo ni idea pero no recuerdo también se barajan varios nombres por ejemplo se baraja el de Jorge Hank Jorge Hank porque Jorge Hank era un empresario muy importante de Baja California de hecho básicamente Jorge Hank muy casi tipo Don Camerino en Ciudad de Peluche es dueño de Medio Tijuana entonces se dice que a lo mejor Jorge Hank tuvo algo que ver tampoco se se sabe nada de eso está también la teoría de que pues obviamente a lo mejor hubo netos del gobierno también había otra que se me acaba le estaba pensando y se me acaba de ir aparte la de Jorge Hank era la de Montoya verga se me olvidó la estaba pensando ahorita que estabas hablando wey fuck no me acuerdo cual era pero pues hay un montón de 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 cosas que no se saben acerca del caso muchísimas cosas que se quedaron en el aire ah pues este al vato este al final al que el jefe de la policía Federico Benítez su crimen o sea su caso lo pasan como narcomenudeo como una venganza de narcotraficantes narcomenudeo lo pasan así wey como narcomenudeo así como te lo retota la serie así wey que conveniente no exacto pero pues en parte tiene sentido porque pues es Tijuana wey pero el timing está muy cañón aún así pues si igual había otra otra teoría que decía que este la esposa lo quería matar nada no lo veo porque aparte de que uno la esposa ya se estaba muriendo cuando matan a Colosio la esposa tenía cáncer se murió de hecho en octubre de ese año no vivió mucho no terminó de ver la investigación y se sabe también que si hubo una persona en este en este país que más quiso que se resolviera el caso fue ella porque era la que estaba presione y presione y presione para que sacaran información sobre el caso entonces la verdad esa teoría se me hizo muy estúpida de que la de que la esposa lo quería matar porque pues a lo mejor se tiene como que cierta desconfianza en todo lo que tenga que ver con el PRI con más que nada la gente cercana a los familiares pero pues no creen no es muy a mí se hace muy ridículo pensar que fue la esposa lo que mandó a matarlo o sea porque pues fue la persona que más insistió y pidió que se resolviera el caso el caso o sea no yo no le había sentido sinceramente no 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 tiene algo no tiene sentido o sea como tú dices o sea no hay ninguna prueba que la punta es para nada y pues bueno con esto llegamos al final de este episodio bien bonito dos horas casi ya este es el no dije al final cuál este es el sexto episodio no lo dije al inicio ese me fue este es el sexto episodio ya la semana pasada habrá escuchado el de Thompson el del saqueo de Chichen Itza una historia muy peculiar de nuestro amado México que ahí está ahí está ahí anda este ahí ya les vamos a subir las fotos de hecho para el momento en que estoy grabando esto todavía no hemos subido las fotos del capítulo del 2 de octubre porque se me olvidó ahorita terminando las voy a subir este y pues con esto llegamos al final de este episodio que opinas paulino que crees que haya pasado realmente quien apuntas que pueda ser el responsable porque se sabe que se detuvo entre comillas al asesino material pero nunca se va a detener al intelectual el intelectual es el importante y ese nunca lo vamos a saber por lo menos no hasta 2035 entonces que tú que crees que haya sido que haya pasado yo siento que probablemente lo hayan mandado a matar desde las altas esferas del PRI por haber sido un candidato reformista que paradójicamente venía de un partido pues nada reformista o que no tenía como que mucha intención de reformarse y pues este cambio de discurso que tuvo es drástico porque fue un cambio drástico en su discurso pues pudo haber incomodado a altas esferas ¿no? yo no creo que el aborto que esté en la cárcel sea el ni siquiera el asesino material ¿no? pero pues es algo que ya no sabremos hasta dentro de prácticamente 20 años y si nos 15 años y si nos da nos da una imagen clara de que aquí en México en casos de este tipo no importa el hecho de llevar bien un caso porque no está en los planes de esa gente llevar a buen término el caso de hecho yo creo que buscan por todos los medios embarrarlo lo más posible para proteger a los implicados y para protegerse ellos mismos que no tienen como que las cualidades de llevar a cabo pues investigaciones lo suficientemente claras como para que se lleven a término ¿no? como pasó con Ayotzinaba por ejemplo o sea dice es que es un cagadero bueno fue un cagadero pero querían que no fuera un cagadero o sea había había una una voluntad porque se llevara a cabo de la mejor manera no lo creo tampoco son casos que se repiten vaya tiene sentido para hoy tú y Yoshi algún comentario que opinas que fue lo que pasó mira te puedo decir de que Aladabuevo fue el PRI de Aladabuevo había intereses ahí de por medio pues no podían a Colosio quitarlo de la espera pública por medios tradicionales y pues pasó estas cosas y mira a lo mejor fue el asesino material que no fue culposo a lo mejor diría sería una cuestión de que hasta 2035 ya muy en el futuro estaremos en AGN sacando otras conclusiones es muy difícil ahora llegar a una conclusión tenemos que hacer una valoración muy importante de las cuentas pero pues mi conclusión es que se lo chingó a huevo del PRI a la de a huevo había y o sea se cubrió todo una parte a lo mejor tiene razón paulino pero o sea yo creo que no había intenciones de o sea solo decir a burto a clasificar todo porque o sea no les convenía pues seguir atando cabos yo creo porque así es México y pues México es así y así es oh sí ya que tengo mi botella de agua porque no me dio tiempo de irme a comprar mi cerveza maldito sea se me calentó pero aquí tenía este era un preparado ay me difuminé pendejo me hice una cubita bien rica la cerveza se me calentó es que es un desmadre tomar con este disfraz te estuve viendo que te metías la mano por debajo y de a cada rato levantabas tantito el disfraz para tomar es que está bien rico güey era tamarindo este de esta bebida patrocinennos para que no diré marcas porque no nos patrocinan patrocinennos por favor así es patrocinennos con con esta bebida negra que tiene altas cantidades de azúcar aunque dicen que no tiene azúcar esto tiene sentido para mí pues yo personalmente creo que yo me voy más por dos opciones o fueron los dinosaurios o fue Montoya yo si creo firmemente que podría ser Montoya porque este güey se sabe que era esos vatos que de esos vatos insensibles güey que me vale madre lo que tenga que hacer pero tú no vas a hacer tú no vas a decirme que hacer básicamente entonces yo pues que pasa que culero que digo si se plantea el hecho de que fueron los dinosaurios o el viejo PRI que culero porque de todas formas con Cedillo se empezó a llevar a cabo pues cierto tipo de reformas o sea esto de la distancia de el famoso distanciamiento presidencial si pero fueron como dice Alberto ah claro pero pero aún así se llevaron a cabo y no pasó mucho tiempo o sea estás hablando de que 6 años el famoso distanciamiento presidencial o sea de la sana distancia que no era como de pandemia pero una distancia del presidente respecto a los actores políticos diferentes de la investidura presidencial pues se empezó a llevar a cabo con él o sea al final de a cabo aparte sabemos que al final los turistas terminaron odiando a Cedillo güey por aceptar la vida de Cedillo lo expulsaron del partido bueno no lo expulsaron pero bueno sí creo que sí lo expulsaron no me acuerdo o pedían que lo expulsaran más bien pero sí güey o sea los prillistas en el 2000 lo odiaron a Cedillo por eso güey pero lo odiaron lo odiaron y lo siguen odiando pues también le dio a fof y pues sí retomando el punto retomando el punto pues yo más que nada me voy por eso obviamente también debió haber este eh eh ayuda por parte del gobierno que estaba en los años de Gortaris o no hay duda pero pues sí está como decía como le está comentando del libro si este güey que era prácticamente el siguiente presidente lo matan y no al final no es clarece en su caso no 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 tiene justicia real porque pues está la justicia de Amentis que fue lo de aburto de la asesión solitaria si a él realmente no le dan justicia que nos separan nosotros los simples mortales que no somos nada dentro de la de la figura política mexicana no somos nada no somos nada güey somos solo solo existimos entonces pues eso yo siento que es mi opinión y pues con esto cerramos el caso ya de Colosio muy culero hashtag México totalmente es uno de los más grandes hashtags México que van a escuchar en su vida ya también aparte del de Colosio hubieron otros asesinatos en ese año aparte de que se sabe de que el régimen de Salinas mataba a gente de la dieta siniestra güey porque durante el setsene de Salinas se mataron o asesinaron a 500 personas dentro del PRD güey ah si que hizo su pronunciamiento de que se chingaron a varios militantes 500 personas güey y que muchas estaban relacionadas directamente a crímenes de estado pero pues y de eso casi no se habla o sea de las muertes del PRD bueno es muy poco politicado ahora que me pongo a pensarlo este no si ya existía el PRD si porque te iba a decir pero es que el PRD no existía no si existía ya para el 94 ya existía porque el PRD no creó Contemoc Cárdenas si te iba a decir no es que no tiene sentido porque el PRD no existía no ya existía ya existía el PRD ya existía o ya no existe o si ya perdió todo su está más muerto que nada no ya que el PRD está muy muerto güey está bien muerto está más muerto que yo ajá el PRD se murió desde que AMLO se salió desde 2012 se murió el PRD porque prácticamente con él se fueron todos güey no quedó nadie en el PRD es que también el PRD tenía otras mañas igual estaba corrompiendo no ¿sabes cuándo murió el PRD? güey el PRD como partido de izquierda murió cuando salió con el PAN para las para las gobernaturas obviamente y el PAN va por el mismo también y el PAN va por el mismo y el PAN va con el mismo no más yo lo dejo así totalmente pues bueno con esto llegamos al final de este episodio eh nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como arroba así pasó podcast aparte de que pues ya para este momento ya deberíamos estar teniendo video en teoría el episodio de el 2 de octubre debió voy a tener video pero pues por cuestiones de tiempo y de edición ya no se pudo poner con video ni modo este que nos ha dejado una semana muy difícil quien sabe ya veremos lo que depara el futuro no lo he editado este entonces pues a mi me pueden encontrar en instagram y en twitter como arroba emmanuel56 no uso tanto twitter porque lo detesto este considero que que el primer paso para lograr la ansiada paz mundial es cerrar twitter pero pues de todas maneras por ahí ando no lo uso mucho y si lo uso es para para retutar estupideces que me encuentro por ahí más que nada uso instagram ahí se me pueden encontrar como emmanuel56 tú como te pueden encontrar en pues facebook como angelpaulinochancruz y en twitter aunque se enoje alberto del twitter y en instagram estoy en ambos como pau-bajo 3 y doble c 3 cc que sentido para mi el día que cierre twitter va a haber una paz mundial yo sabes sabes que es bien tóxico esa madre yo no uso twitter o sea esta chido pero lo malo de twitter es la gente tóxica el fandom el famosimo fandom el día que te dije de que pasaste twitter para ponerlo o para que mencionarlo este ya dije le voy a dar una oportunidad pero la primera cosa que me encuentre es una estupidez alguna persona mirar una estupidez lo voy a cerrar no dure 10 minutos me imaginé me imaginé pues bueno tú y yo si no te pueden encontrar a mi es una la verdad tal es cierto estoy en en instagram como alessandro y chitaca lópez loriente y ya saben igual mi cur igual lo saben y en facebook me pueden encontrar de la misma manera así que pues ni como esconderme la verdad pues si pues bueno con esto llegamos al final de este podcast muchas gracias por habernos verga muchas gracias por habernos escuchado se me estaba cayendo el sombrero este muchas gracias por habernos escuchado y pues nos escuchamos el siguiente viernes el siguiente viernes histórico que va a tener este como se llama un tema acorde a la fecha entonces ahí nos vemos el próximo viernes ya mucha gente sabrá de que va a tratar el tema lógico pero pues ahí nos vemos el próximo viernes y con esto se pueden retirar nos podemos ir en paz ya terminó nuestro episodio y pues recuerden no si ser el como se llama el el reformista tiene más riesgos que ser una persona de hecho hay una frase de Maquiavelo sobre el reformista yo la estuve buscando pero no me acuerdo de que el reformista tiene que tener más cuidado al final explica Maquiavelo esta analogía dice que es mejor ser amado o temido y empieza a explicar pero entre ser amado y al final es mejor ser temido así no te traicionas pues así entonces recuerden si van a si quieren reformar el al país esperemos y no terminen como Juan Carlos Bodoque que no por razones desconocidas terminó dentro de una bolsa negra nos vemos la siguiente semana nos vemos en la próxima adiós gracias Gracias.